Personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Gil, junto con algunos alféreces, gerentes y representantes de las empresas de transportes de pasajeros, estuvieron recorriendo el área céntrica local para poder evaluar dónde se ubicarían los puntos de carga y descarga de pasajeros, como estrategia para reducir el tráfico vehicular en la zona e implementar los puntos amarillos y sitios autorizados creados en el Plan Maestro de Movilidad desde el año 2015. A través de la directriz del señor alcalde y de la Secretaría de Tránsito en este momento, pues estamos generando los espacios de concertación con las empresas de transporte y vamos a generar otros espacios ya concertados para hacer un programa conjunto de trabajo para señalización y para generar cultura a través de sus jefes de trabajo social con la capacitación a conductores. Los gerentes de las distintas empresas de transporte que operan en la capital de Guanentá ven con satisfacción la determinación de identificar los puntos críticos del centro histórico, donde se presenta mayor congestión. Sin embargo, dicen que los problemas en la movilidad es cuestión de toda la comunidad y no solo del gremio transportador. Sin lugar a duda esto es un trabajo no solo de las empresas de transporte sino de toda la comunidad, entonces sí nos gustaría que la comunidad se vinculara a esta iniciativa, que lo que va a traer en sí es pues más flujo vehicular, mejor movilidad dentro del municipio. Nosotros ya estamos estableciendo las paradas y vamos a socializar con todos nuestros conductores para que así también ellos realicen la socialización con la comunidad en general y pues se vaya generando una cultura de dónde se debe esperar el servicio público y en qué sitios se van a descargar las personas cuando vengan a realizar sus trámites al centro de San Gil. Con esta medida, ya los conductores no pararían donde lo exija el usuario, sino donde esté permitido o señalizado, para lo cual se necesita una campaña de concientización en cultura ciudadana, tanto para los pasajeros como para los mismos conductores, quienes deben aprender que no todo punto es apto para abordaje. La capacitación que va a manejar cada gerente de las empresas de transporte del municipio, el uso de cinturón, el pare pertinente donde están las señalizaciones y cosas así que se van a manejar desde la Secretaría de Tránsito. Además, en el cronograma de trabajo conjunto se analizarán los sitios para señalizar las paradas momentáneas en las bahías y sitios autorizados, al igual que la demarcación de las zonas amarillas y nuevas zonas azules y generar un ajuste en los sentidos viales.